Según las estadísticas que maneja FUSINA, ha habido una reducción en los hechos violentos, así como la criminalidad a nivel nacional. Esto conlleva los esfuerzos que se han realizado, principalmente en aquellas ciudades conocidas como santuarios, donde se han enfocado el mayor número de agentes para poder prevenir la delincuencia. Así es, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA, en el marco de la Operación Marazán II, se ha venido realizando importantes operaciones de seguridad y esto ha traído como resultado importantes datos en cuanto a la reducción de homicidios en cuanto al año anterior. Un total del 32.28% de la reducción de la tasa de homicidios, lo que representa una reducción del casi del 7.0% menos solamente para el año 2020. Esperamos para este año superar ese porcentaje que se ha venido reflejando producto de todas las operaciones e intervenciones que se han realizado en aquellas zonas de mayor conflictividad, tanto a nivel nacional como en la zona norte del país, especialmente aquí en el Valle de Sula. El propósito de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA, en conjunto con todas las instituciones de seguridad que lo conforman, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fuerza Nacional Antimara y Pandilla, el Ministerio Público, es reducir en su mayor parte este flagelo. Es así que podemos pedirle a la población que su colaboración para poder contribuir a ello y evitar que se sigan ocasionando este tipo de muertes violentas. Para Noticias y les informó Eddie Andino. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional